Según el director distrital de Salud, se ha sobrepasado la meta de 9 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días del actual gobierno. Y en el Cantón Girón, los datos son más alentadores. Acá en el Cantón hemos alcanzado un 94.38% de vacunación a toda la población más de 16 años, que representa a 8.091 personas con su esquema completo. En las últimas semanas, la presencia de personas en busca de vacunas es escasa en el centro de vacunación de Girón, el cual se instaló desde el mes de mayo. Ello hace que hasta hoy opere este punto. En consecuencia, el sábado y domingo no se vacunará en todo el país. Exactamente, a nivel de todo el país no habrá vacunación, pero sin embargo ya desde el día lunes estaremos acá en el distrito, en tres centros de salud autorizados, que es el centro de salud de Girón, que está junto al hospital, en Santa Isabel, también en el centro de salud de Santa Isabel, que está en el ex colegio Mensajeros de la Paz y en el centro de salud de Pucará. El rango de edad también desde el lunes se amplía. Ya se trabajó un cronograma con el director del distrito de educación para poder vacunar a los adolescentes de 12 a 15 años y 16 a 17 que también están rezagados. En ese tema y bajo ese esquema se viene manejando a través del gobierno nacional, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, el programa de vacunación que empieza el día lunes, justamente de 12 años en adelante, para que garanticemos de alguna forma la disminución del contagio de COVID. Obviamente que todas las instituciones se encuentran y deben cumplir los temas de bioseguridad, que es muy importante para los estudiantes, considerando también que esto es un retorno progresivo. Entonces esto realmente es una importante noticia para que nuestros adolescentes también ya cuenten con su inmunización y así poder ir regresando a clases paulatinamente. Y aunque es alto el porcentaje de población vacunada, el cuidado debe continuar. Ustedes saben que siempre vamos ya a estas medidas preventivas a utilizarlo de por vida, que es el lavado de manos, todavía el uso de mascarilla y el distanciamiento que estos tres factores han sido fundamentales en esta pandemia y nos han ayudado a reducir bastante el número de casos. El COE Cantonal de Girón lleva varias semanas sin reunirse, por ello no se han revisado las medidas. Esperemos que en los próximos días nos llame o nos convoque el señor alcalde como presidente del COE Cantonal para poder nosotros dar estas cifras que son bastante buenas y así poder ir activando la economía del cantón. Se lo ha hecho ya en algunos cantones como Santa Isabel, donde se ha podido ya permitir algunas aperturas de bares, de karaoke, de canchas, de algunos sitios donde ya podemos permitirles con el aforo permitido, con toda la bioseguridad del caso, para que así nos podamos ir reactivando económica y socialmente. La Autoridad de Salud agradeció a todas las personas vacunadas y a quienes han estado colaborando para la consecución de este objetivo.